Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración. Jeremías responde a esta llamada de Dios con una objeción. Él no sabe tomar la palabra, es decir, ejercer el ministerio de la palabra, que es la función esencial de un profeta. La respuesta de Dios consiste en desechar la objeción y confirmar su envío misionero apoyándolo en otra promesa. Yo estoy contigo. Así Jeremías se descubre como aquel que es enviado, como aquel que Dios ha escogido para llevar la palabra, a pesar de sus vacilaciones, en aceptar la misión. Con alegría iniciamos nuestra celebración cantando. Es hora de partir mar adentro y no voy a esperar. Él vendrá para ir y yo no quiero hacerlo esperar. Quiero sentir tu amor y volver a nacer. Quiero decirte ven, mi barca es tuya. Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía décimo, sexto domingo del tiempo ordinario. Nos disponemos para esta misa y le pedimos humildemente perdón al Señor. Hoy, perdóname, hoy, por siempre, sin mirar a la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad, hoy, perdóname, hoy, por siempre, aún sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías Palabras de Jeremías, hijo de Gilquías, uno de los sacerdotes de Anatot, en territorio de Benjamín. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones. Yo respondí, Ah, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. El Señor me dijo, No digas, soy demasiado joven, porque tú irás donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Oráculo del Señor. El Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, Yo pongo mis palabras en tu boca. Yo te establezco en este día sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar, para perder y demoler, para edificar y plantar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé para mí una roca protectora. Tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el seno materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará incesantemente tus actos de justicia y salvación. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Jesús está vivo y una palabra Él tiene para mí. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a Él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces Jesús les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, El sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unas cien, otras sesenta, otras treinta. El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando nuestra Eucaristía hoy en este día en que recordamos también al Divino Niño en este 20 de julio. Y al mismo tiempo recordamos a Santa Librada, una gran santa dentro de la Iglesia, en la tradición de la Iglesia. Entonces yo la recuerdo especialmente porque mi abuela, la que me formó, la que me educó, con quien he vivido también, es una de las propulsoras, digamos, también de mi vocación sacerdotal y religiosa. Entonces, queridos hermanos, fíjense lo que hemos escuchado aquí en el Evangelio. Jesús, que en primer lugar se pone a enseñar, a educar. Esta es una de las características esenciales de todo cristiano, el anunciar, el decir. Nosotros tenemos que hacer llegar el mensaje de salvación, queridos hermanos, a todos. Y es la fuerza de la Palabra de Dios que nos entusiasma, que nos anima también y nos levanta siempre. Aquí el Señor sale de la casa, como siempre. El salir es uno de los elementos esenciales en la vida cristiana. El Señor que nos envía como sus discípulos, de dos en dos, envió a 72 de sus discípulos. Dice, bueno, todo esto quiere decir que nosotros somos enviados para anunciar la propuesta del Evangelio. Salir de la casa significa eso. Lo que ustedes han recibido del Señor, ustedes también tienen que comunicarlo y por todas partes. El Papa Francisco insiste mucho, Iglesia en salida, un Jesús que sale, Jesús que sale de la casa. Se sentó a orillas del mar, otra característica importante. ¿Qué es lo que dice, queridos hermanos? Ñañe, Ñañe formar, yeicuar, Ñañe moivar, yeipar. Esto es entonces, queridos hermanos, lo que Jesús nos dice a nosotros, ¿verdad? Es decir, estar siempre en camino. Pero aquí nos dice también que Jesús que se sienta a orillas del mar. Hay dos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que subrayar. Ñañe, la índida, la índida, el maestro, de ahí viene la cátedra, el lugar, la silla, la cátedra. El catedrático, Ñañe, el que tiene la silla, el que se sienta en su escritorio para enseñar. un Jesús luego dice el Evangelio que se sienta a orillas del mar a orillas del mar ¿por qué queridos hermanos? porque el mar siempre significa la propia vida las dificultades, los problemas el atravesar el mar significa que nosotros estamos en el Valle de Lágrimas en esa oración en donde decimos que atravesamos nuestro Valle de Lágrimas es la dificultad de la vida, es el problema de la vida es el día a día, el corre-corre de nuestras actividades como cristianos como familia, como iglesia, como comunidad, como nación en fin, todo lo que significa para nosotros la lucha y el empeño en la propia vida como nosotros tenemos que atravesar nuestra propia vida como nosotros tenemos que navegar en nuestra propia vida es tan interesante ¿verdad? como nos presenta el Evangelio de Mateo un segundo momento nos dice que una gran multitud se reunió junto a él de manera que debía subir a una barca un Jesús entonces que sube a la barca significa que se pone con nosotros a navegar en la vida de todos los días y por lo tanto esto significa muchísimo para nosotros Jesús que navega con nosotros no, es el Jesús mismo que sube a la orilla con esta gran multitud que lo acompaña queridos hermanos pidamos esta gracia sepamos como atravesar el lago sepamos y aprendamos como hacer el camino a nuestra vida primero nosotros educadores, papá, mamá, en la familia porque es tan importante la familia, papá, mamá para poder transmitir estos valores de Jesús los valores del Evangelio que así sea que así sea queridos hermanos nos presentemos ante el Señor nuestras oraciones y súplicas a cada petición respondemos Señor, ayúdanos a tener paciencia Señor, ayúdanos a tener paciencia por nuestra iglesia para que efectúe la siembra de la semilla del reino continuamente y con toda generosidad oremos Señor, ayúdanos a tener paciencia por los agentes pastorales para que siempre reconozcan la presencia de Dios y cumplan la tarea evangelizadora oremos Señor, ayúdanos a tener paciencia por las autoridades de nuestro país para que nunca pierdan la perseverancia y trabajen por una sociedad más justa y solidaria oremos Señor, ayúdanos a tener paciencia por todos nosotros para que sembremos en nuestras comunidades semillas de paz perdón y solidaridad oremos Señor, ayúdanos a tener paciencia Dios misericordioso escucha nuestras oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén un niño se te acercó aquella tarde sus cinco panes te dio para ayudarte los dos hicieron que ya no hubiera hambre los dos hicieron que ya no hubiera hambre la tierra y el aire y el sol son tus regalos y mil estrellas de luz sembró tu mano el hombre pone su amor y su trabajo el hombre pone su amor y su trabajo también yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza de darte todo mi amor y mi pobreza un niño se te acercó aquella tarde bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración oración Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno pues aunque no necesitas de nuestra alabanza es don tuyo el que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría santo 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 es el Señor Dios del Universo santo es el Señor el cielo y la tierra están llenos de tu gloria hosana en el cielo santo 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 es el Señor Dios del Universo santo es el Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor hosana en el cielo santo 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 es el Señor Dios del Universo santo es el Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre y la alianza nueva y eterna que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa con nuestro Obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad y acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección admítelos a contemplar la luz de tu presencia y de cada uno de nosotros ten misericordia con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre y Potente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Amén y ahora queridos hermanos vamos a invocar la presencia del Señor sobre nuestra familia y nuestra comunidad y decimos juntos la oración que Él mismo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Dios de amor el cordero que se entregó por nuestros pecados misericordia 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 ten de nosotros misericordia misericordia Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. Misericordia, misericordia, ten de nosotros, misericordia. Dios de amor, el Cordero, que se entregó por nuestros pecados. ¡Danos tu paz, Señor! ¡Danos tu paz, Señor! ¡Danos tu paz, Señor! Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Contigo, el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te doy gracias por llamarme a esta cena. Porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Oración final. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concede de apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a dirigirnos a nuestra Madrecita, la Auxiliadora de los Cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y con el gozo de todo cristiano podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un hermoso día. Tú eres toda hermosa, oh Madre del Señor, tú eres de Dios gloria, la obra de su amor. Oh, rosa sin espinas, oh vaso de elección, de ti nació la vida, por ti nos vino Dios. Sellada fuente pura, de gracia y de piedad, bendita cual ninguna, sin culpa original. Oh, vana florecida del tronco de Jesús, en gracia concebida, oh gloria de Israel. Dichosa cual ninguna, los pueblos te dirán, tú fuiste del Dios vivo, la gloria celestial. María, 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 María. Dichosa cual ninguna, los pueblos te dirán, tú fuiste del Señor. María, 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 María. Dichosa cual ninguna, los pueblos te dirán, tú fuiste del Señor. María, 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 María. Dichosa cual Daily, tú fuiste del Señor. Dichosa cualтьán, tú fuiste del Señor. Amén. 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 Aleluia. Aleluia. Receive the power from the Holy Spirit Alleluia Alleluia Receive the power to be a light unto the world Alleluia 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 ¡Adiós! 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 ¡Oh Cristo, nuestro hermano! ¡Oh Cristo, nuestro amigo! ¡Nuestro Señor, haznos firmes en Ti! ¡Haznos firmes en Ti! Firmes en la fe, firmes en la fe ¡Caminamos en Cristo, nuestro amigo! ¡Nuestro Señor, gloria siempre a Él! ¡Caminamos en Cristo, firmes en la fe! ¡Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él! ¡Caminamos en Cristo, firmes en la fe! Estoy marcado desde siempre con el signo del Redentor Que sobre el monte del Corcovado Abraza al mundo con su amor Cristo nos invita Vengan mis amigos Cristo nos envía Sean misioneros ¡Juventud! ¡Juventud! ¡Primavera! ¡Esperanza! ¡Y amanecer! ¡Quién escucha! ¡Este llamado! ¡Acoge el don de Él! Dios anhela Dios anhela Para esta tierra Para este mundo La caridad No a la guerra Fuera el odio Solo viene y pasa hasta el final Cristo nos invita Cristo nos invita Vengan mis amigos Cristo nos envía Sean misioneros Música Desde el oriente Hasta el poniente Nuestra casa No tiene puertas Nuestra tierra No tiene cercas Ni tiene límites Nuestro amor Esparcidos Por el mundo Conservamos Un mismo ardor Es tu gracia Que nos sostiene Y nos mantiene Fieles a ti Señor Cristo Nos invita Vengan Vengan Mis amigos Cristo Nos envían Sean Misioneros Atendiendo A tu llamado Vayan y hagan Del mundo Hoy Un pueblo nuevo Todos unidos Todos unidos Y para mi Su corazón Anunciar El evangelio A todo hombre Es transformar Al hombre viejo En hombre nuevo En mundo nuevo Que va a llegar Que va a llegar Cristo Nos invita Cristo Nos invita Venga Mis amigos Venga Mis amigos Cristo Nos envía Serán Misioneros Dios 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 Nos invita Venga Mis amigos Venga Venga Mis amigos Cristo Cristo Nos invita Misioneros Cristo Nos invita Cristo Nos invita Misioneros Cristo Nos invita Que será Misioneros Cristo Nos invita Que será Misioneros Cristo Nos invita Que será Misioneros Misioneros Nos invita Que será Cristo Nos invita Que será Misioneros 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 Somos peregrinos Que venimos Hoy aquí Desde Continentes Y Ciudades Queremos Ser Misioneros Del Señor Llevar Su Palabra Y su Mensaje Ser Como María La que Un día Dijo Sí Ante La llamada De De Tu proyecto El cielo Se goza Y canta De Alegría Toda la tierra lava Tus porcentos De 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 aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. Tu sierva yo soy, tu hija yo soy, tu hijo yo soy. Hoy, ser como María, disponible hasta salir, iglesia peregrina con amor. Jóvenes testigos y discípulos, con alegría, fe y vocación. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. No tengan miedo, no, no tengan miedo, de llevar el amor de Dios. Comprometido, sí, como María, que sumo ser, la sierva del Señor. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. La sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. La sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. De aquí, la sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. La sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. La sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. La sierva del Señor, hagas en mí según tu palabra. No, no, nuestro Papa. Todos van a oír en nuestra voz. Levantemos los brazos. Hay prise en el aire. Jesús vive y no nos deja solos. Ya no dejaremos de amar. ¿Qué es pecado el descansar? Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría la malicia del pecado mortal, al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí.